Como los morenos, que dejaban de mujer, que me gusta la matucita, que me sepan querer, soltera a su jovencita, que me sepan querer, soltera a su jovencita. La rubia va a presumir, la morena por subir, la espita cuando se re, la gordita para escribir. La rubia va a presumir, la morena por subir, la morena por subir, la morena por subir, la gordita para escribir. Nos anuncia el fita, la 1478-676, tiene la micos prendidas, encendidas, donde ya no hayan ahorita y no se re, la más que terminan, con feitos que caen, la rubia va a presumir, la morena por subir, la espita cuando se re, la gordita para escribir. La rubia va a presumir, la morena por subir, la chita cuando se re, la gordita para escribir. La rubia va a presumir, la morena por subir, la morena por subir, la pierna para subir, la morena por subir, la morena por subir, la mejorna por subir. Va a mandarle por correos, cuatro suspiros del alma, pobrecita de la palma, con el sol se marcitó. Así se es mal, si también mal, cuando tú le dices que no, y seguimos con el sabor. Cajumbia, complaciendo las decisiones. Claro que sí, ahí estábamos con las decisiones, una canción ranchera es tropical. Así que me estaban pidiendo por ahí. La mentira mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo en la ropa de las flores, recuerdo siempre de sus amores. Y de encantadora, brisa brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Paso las horas, pasan los días, pasan los años. Bueno, por la vidita mía, yo les engaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Un saludo para el padre de Carlos. Un saludo para el padre de Carlos, a él disfrutando. Un saludo para el padre de Carlos. Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo y el aroma de las flores Recuerdo siempre de sus amores Digo cantador Andrés Sabrito Con tu sonrisa me hace soñar Pasamos día, pasamos años Yo perdí la vida y también con ese engaño Todas las que nunca vio olvidar Porque tú fuiste mi primer amor Bueno, ahí venimos A toda la gente que necesita de los sitios de los dos Los tres, las tres La gente de Corinto Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el caballero, yo soy el caballero, yo soy el caballero. ¡Sabor! ¡Vaya qué rico! Con el sabor de Oceano y su chanchona y a todos los verdes picantes de niña en este bonito dormez. Yo soy el caballero, yo soy el caballero, yo soy el caballero. Yo soy el caballero, yo soy el caballero. Yo soy el caballero, yo soy el caballero. ¡Vaya qué rico! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!